Con Marca Agnes te quedaste Hola Hola nena ¿Vos cómo estás? Este es el Rrrr Tiene un caminar que la mira a todo el barrio Y sé que en Instagram se le tiran unos cuantos La más buscada por delincuente y sicario La ven pasar y le gritan mi amor Cómo lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve, mata Me gusta cómo combinamos, mami Qué rico huele tu perfume, Armani Viajemos juntos de Argentina a París Pone el iPhone, no molestari Prendelo Después de que fume, mami, pásalo Vamos a pasar la piedra, solo pénsalo En la habitación se siente la presión Y estamos vos y yo Prendelo Con el remix, no le gusta, le encanta Ella me sigue y pide que la castigue Me anda buscando un chaval, parece detective La vi bailando, está bajo y me motive Me le pese, puso suelta pa' que active Y a veces me dice que solo es mía Se pone suelta con mi melodía Yo le cumplí con todo lo que pedía Porque ya sabía Paso a buscarte hoy, decime a qué hora voy Y cuál es la misión que pa' la acción Siempre fue el que cura tus ataques de lo que era Tú nunca superas porque me ven cartelera La cara de maldito, lo diamante en la cadena Por ese culo invierto como una disquera Combinamos Y a lo que tira en la mala nos miramos De lo que no se sabe acá nos pinamos Si peleamos nos arreglamos obligados Combinamos Y a lo que tira en la mala nos miramos De lo que no se sabe acá nos pinamos Si peleamos nos arreglamos obligados Este es el remix Cómo lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve, mata Es que te atrapa y le encanta Cuando la ven bailar se saca Ya no le gusta, le encanta Cuando lo mueve, mata Ey yo Pushi Rompiendo los controles Alan Gómez Ustedes saben que esto es música Y de la buena ¡Brina! 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 Gracias.